Vale, esto está grabando Esto también La cámara también Vale, vamos allá, venga, vamos ¡Coño, la puta madre! ¡Uy, esta música! No había entrado al juego todavía ¡Qué hilarito es esta música! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Buenas a todos, viciados Ya vamos a hacerlo todo en Un juego muy raro, ¿vale? En un juego muy raro, ahora os explicaré un poco Pero bueno, volvemos a tope Al canal, después de una Una semana y algo más De preparación De reflexión y demás Volvemos a tope, estoy Súper ilusionado, creo que es La vez que más ilusionado estoy con el canal O sea que vamos a tope, chaval A tope Hoy vamos a jugar a un juego bastante peculiar Que se llama Scram, ¿vale? S-C-R-A-M Scram Y básicamente el juego al que vamos a jugar Es como una especie de Battle Royale Pero con muñecos de trapo Hay también zombies por ahí Hay como dos equipos, ¿vale? Están los zombies y están los normales Y bueno, hay que evitar, si eres zombie Que se salven los normales Y si eres normal Evitar que los zombies Os coman a todos, ¿no? Entonces, está bastante divertido Vamos allá A ver si os gusta A ver si os gusta Es muy random, ¿vale? Es muy random Pero seguro que nos echamos Unas buenas risas O sea que... Vamos allá Ah, podemos cambiarle el color Parece de las partes Vale, vamos a ponerle a la cabeza El rojo Qué guapo, tío Le vamos a poner Al torso Yo qué sé, tío Azul Por ejemplo Uy, así parece del Barça No, del Barça no Vamos a ponerle blanco El medio, ¿vale? Luego aquí ya sea azul A la otra mano Yo qué sé, tío Verde, este verde A los pies uno de este Y uno de este, ¿vale? Ya está Lo tenemos aquí Multicolor Está guapo, ¿eh? Está guapo, tío Vale, aquí parece que tenemos Como diferentes mundos A los que entrar a jugar Vamos a entrar a este Que tiene más gente, ¿no? Tiene 16 personas Como veis el juego No lo juega nadie Pero digo, bueno Está guapo, creo Eh, vale Hola, saludos Soy un zombie Vale, soy un zombie ahora mismo Con lo cual ¿Puedo coger el arma? ¿Este? No, no puedo, vale Soy un zombie Y tengo que intentar pillar A los... Mira, ese, a ese de ahí A este de aquí ¡Muere! ¡Muere, puto! ¡Muere! ¡No muere, tío! Me ha reventado Vale, como digo Somos zombies ahora mismo Y tenemos que intentar Car... Tenemos que intentar cargarnos A los otros A los normales Para evitar Que se escapen, ¿vale? Hay que evitar que se escapen En el helicóptero Vamos allá, vamos allá Míralo, míralo ¡No, no! ¡Muere, muere! ¡Oh! Le he dado, eh Le he dado un toque Le he dado un toque Y he ganado 30 de... No sé si le he hecho 30 de daño O qué ha pasado Porque ponía 30 dólares ¿Sabes? Entonces creo que he ganado 30 de dinero Vale, cuidado aquí Cuidado aquí Me ha matado, tío Me matan a través de las cajas ¿Pero qué es esto? Oh, tengo una espada Tengo una espada ¡Ven aquí! ¡Pah! Le he matado ¡Oh, le he matado! No, no lo he matado Le he dado, pero no lo he matado, eh ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Te voy a reventar! ¡Ven aquí! ¡Espadazo! ¡Espadazo! Ahí está No lo hemos cargado, tío Oye, os voy a pegar ¡Oh! Tengo aquí Tengo una cruz ¡Ven aquí! ¡Que te cruzjo! ¡Que te cruzjo con la cruz! Vale Míralo, míralo, míralo ¡Muere, puto! ¡Muere! 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 ¡Ay, no! ¡Pero cómo me ha matado! ¿Cómo me ha matado? Si estaba dándole, tío Míralo, míralo, míralo Se la va a querer Se la va a querer ¡Aquí estamos! ¡Muere! 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 ¡Lo he matado, lo he matado! ¡Ah, no, lo he matado! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Lo he matado, lo he matado! No me lo creo, no se han ganado Bueno, también es verdad que he entrado en una partida a medias Pero bueno, me lo he cargado Oye, esto me recuerda un poco a Nuketown, ¿no? Del Call of Duty, me parece un poco Mira, la casa aquí, la otra casa ahí Los autobuses Se parece bastante a Nuketown Bueno, yo quiero ir ahora con los buenos, tío Yo quiero ahora reventar con la escopeta O con lo que... Se han tirado pedos Se están tirando pedos, tío ¿What? Se tiran pedos los muñecos ¿Esto qué es, tío? Ah, esto es para pillar skins ¿Vale? Tenemos 400 monedas ¡Pastalla de pedos! Sí, pero yo quiero cambiarme Yo quiero cambiarme Dame algo ¡Esto! ¡Oh, oh! Me he comprado algo chetado ¡Dios! ¡Esto es la polla! Esto, 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 esto mola, tío Esto mola Aquí, aquí ¡Pau! ¡Pau! Ah, si este es bueno Bueno, es bueno Es bueno, es bueno ¡Ah! ¡Ah! ¡Me mata, me mata! Cuidado, eh Oye, este tiene que morir, eh Este tiene que morir que nos la está liando mucho, tío ¿Dónde hay que ir, tío? Vamos a la zona, vamos a la zona Vamos a la zona para intentar escaparnos Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá Vamos, chicos, vamos, vamos Hay que ir ahí, hay que ir ahí Al helicóptero Vamos al helicóptero Ese de morir ¡Pau! 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 Le he dado uno, eh Le he dado uno Sube, 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 sube Corre, corre, sube ¡Ah! ¡Hay aquí uno! ¡Me matan! Estoy arriba, estoy arriba ¡No, me ha matado a alguien! ¿Cómo me han matado? Y ahora me convierten en... En... Me han convertido ya en zombi, tío ¡Naaaaa! ¡Oh! ¡Hay aquí uno! Bueno, pues aquí no sube nadie Aquí no sube nadie, chaval Aquí... Ahora que soy zombi Voy a evitar... Hay que ganar, eh, chavales Hay que ganar No, no ganar... Han ganado los zombis Han ganado claramente los zombis ya Porque estamos a... ¿Qué está pasando, tío? ¡Oh! Estamos escapando ¿Pero somos zombis? No entiendo nada No entiendo nada ¿Y si me tiro? Estoy fuera del mapa Estoy fuera del mapa No entiendo nada Y ahora soy bueno otra vez, ¿vale? Eh, sinvergüenza ¡Piya! ¡Uf! 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 Me la he jugado, eh Me la he jugado ahí Pero lo he matado Lo he matado, vale Bien Conseguimos monedas Por cada vez que matamos a alguien Eso está guay Está guapo Pillamos esto Ahí está ¿Dónde está el zombi? Vale, tenemos... ¡Eh, eh! ¡Muere! ¡Pau! Ahí está Déjame, déjame que pille Armas, armas O sea, munición, por favor ¿No me deja? ¡Ah, sí, sí me deja! Pilla ahí, pilla ahí Eso es, pillamos Vale, vamos a intentar Irnos a la parte del helicóptero Es allí, ¿no? Es allí... ¡Ay! Tú, tú, tú Ni se te ocurra, eh Vale, he muerto ahí Perfecto Vamos a pillar más armadura Más... ¡Joder, tío! ¿Por qué digo armadura? Siempre que me pasa en la boca Armadura no, eh... Munición Eh, cuidado Ese es bueno o malo Ese es bueno, ese es bueno Vale Oye, hay que ir Hay que ir al helicóptero, eh Vamos al helicóptero, chavales Vamos al helicóptero ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, venga! ¡Corre, corre, corre, corre! Ahí hay uno, eh Pow Ahí está, muerto ¡Eh! Vale, bien Corre, corre, corre Voy a pillar ¡Ah! ¡Ah, está ahí! Está ahí sí que voy a pillar Sí, pero no como yo quiero Vamos, sube Sube, sube Sube Aquí estamos ¡Ah! Estoy dentro, estoy dentro Estoy dentro, eh, lo tenemos Estamos aquí, estamos aquí salvos Sanos y salvos, corre, hay que escaparse Voy a ganar una partida, tío Voy a ganar una partida Si no pasa nada Aquí no pasa nadie, aquí no pasa nadie Yo me escondo, tío, yo me escondo aquí Venga, corre Un segundo, un segundo Sí, ganamos, ganamos, ganamos Buenísima Este juego es buenísimo 500 monedas, chaval 500 dólares, soy el jefe, tío Pero esto que coño es, tío Parece que están yendo a mendigar Una barra de pan, tío Parece que quieren una barra de pan los pobres hombres Que no se la dan y están ahí todos Dame pan, dame pan, por favor Fortnite, Fortnite A ver, vamos por aquí Venga, a ver, ah, que susto Me ha cagado, me he cagado, tío, me he cagado Pensaba que era de los malos Estos son unos zorro perros, tío Unos zombi perros son estos Unos zorro zombis Ahí hay uno escondido, me parece Vamos a ver si le puedo reventar la vida Pues no, no hay ninguno por aquí No hay ninguno por aquí Pensaba que sí ¿Dónde estáis? ¿Sin vergüenzas? Mira, ahí hay uno ¡Toma, toma! ¡Buah, le he reventado! Y a ese también Sin querer, pero también Y a ese también, madre mía Me estoy hinchando a dinero Soy millonario ahora No, 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 no Corre, corre, pilla, 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 pilla Pilla, pilla, bien Perfecto, ahí está Volvemos a tener munición ¿Dónde estáis? ¡Muere! ¡Muere! Eh, no muere, no muere What, ¿por qué no muere? ¿Qué ha pasado? Está en rojo, pero no ha muerto ¿Me dejáis? ¿Me dejáis? Ah, ah Me están matando, me quedan 10 de vida Voy a perder, eh Voy a perder, ¿dónde están? ¿Dónde están? Hay que subir, hay que subir Vale, lo matamos, perfecto, corre, corre, corre Ah, estoy jodido, eh Está complicado, está complicado Vale, subimos, ah, es un zombie, es un zombie Era un zombie, me he cagado, sí, me he cagado No, 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 no No, me matan, tío Bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy, ¿vale? Qué guapa la música, tío, espérate, se viene Vale, creo que es suficiente por hoy Si os ha gustado podéis dejar un buen like Caso, suscribiros al canal para más contenido como este Y seguidme en mis redes sociales, ¿vale? Que están en la descripción, Twitter, Instagram Y demás, ¿vale? Y nada, pues espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo video, chao Chau, 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 chau Chau, 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 chau